...y ves que él está doy, está poniendo de garganta... Dos visiones totalmente distintas, ¿no? Un video bastante simpático. Estamos feeling, soy yo. Bueno, sí, así hay programas, pues acá no hay una norma. Bueno, y para terminar ya con un video local, hace muy poco, no sé si se enteraron, en uno de los parques de Miraflores que están por el malecón, se ha inaugurado una obra del artista José Tola. Y la ceremonia fue un pequeño evento en el que hubo muy poca asistencia. Estaba el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, estaba la ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, bueno, Tola y la gente de protocolo de la municipalidad y la gente de prensa, ¿no? Dicho ese paso, cuando, esto no se ve en el video que vamos a ver, pero una vez inaugurado, le quitaron el velo a la escultura, parece que hay niños que se asustan con la obra de Tola. Bueno, pero ese no es el tema, el tema es el discurso que dio José Tola esa mañana ventosa en Miraflores. El artista José Tola. Saludamos la presencia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Nos honra con su presencia la señora Diana Álvarez Calderón Gallo, ministra de Estado en el despacho de Cultura. Señoras regidoras de la municipalidad de Miraflores, señores funcionarios, señor José Tola de Javis, artista plástico, señor Ramón Barúa Alzamora, director de la asociación Vida Perú, dignas autoridades, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor José Tola de Javis, artista plástico. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para el mismo suerte, el derecho de respetar con palabras. Ay, ¿qué es eso? La ayahuasca, mucha ayahuasca. Estoy malcriado. Estoy malcriado. Han sido las dulísimas palabras del señor José Tola, artista plástico. A continuación, damas y caballeros, las palabras del señor Ramón Barú Alzamora, director de la asociación Vida. Yo lo único que entendí que remató con un pan para pan, ¿no? Lo demás era lenguaje melmaquiano, clingón, qué sé yo. Bueno, este, bueno, esto ha sido el programa de el día de hoy, que les puedo decir. Hemos tenido algunos videos bastante emotivos, ¿no? Nos hemos puesto sentimentalones el día de hoy. Es que me siento un poco solo, pues acá en la mula no hay nadie, ¿no? Como que me han abandonado, todos se han ido a Paracas, a entrevistar a empresarios, ejecutivos, políticos. Como si la vida en el Perú se hubiese paralizado y se hubiese trasladado a Paracas. Mientras que yo estoy acá cuidando del garaje de mi amigo Rolando Toledo, que también se ha ido a Paracas. Bueno, pero hoy día creo que ha sido un programa simpático al que hemos denominado El Arte de Procrastinar para Damis. Hemos visto el video de Cristian, el león, ¿no? Que por suerte reconoció a sus antiguos amos, padres, putativos, que lo criaron desde pequeño. Porque ya con ese tamaño, con esposa y cachorro, era como para comérselos con zapatos y todo. Después hemos visto a Jean-Claude Van Damme, que a sus 70 años, o casi 70, ahora están por ahí, Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris, que están por ahí, haciéndose esta estirada de piernas sobre un par de camiones Volvo increíble. O también la historia de este deportista que se desgarra un músculo a mitad de la carrera y aún así decide terminarla, sale una persona a ayudarlo y después nos enteramos que es su padre. O este discurso de este académico sobre la vida, ¿no?, sobre los sueños y ante la inminencia de la muerte, que la verdad que fue, de todos los que hemos pasado, quizás el que más me ha gustado. O este chofer, ¿no?, esta persona que conducía un bus con una calidad humana tan grande para detenerse y tratar de evitar un suicidio inminente. O esta reflexión curiosa de un grupo de padres con sus respectivos hijos sobre el futuro, ¿no?, respecto de cómo ven cada quien las cosas que se vienen más adelante. Y por último, el discurso marciano o extraterrestre del artista nacional José Tola y su obra, su estatua, que ha dejado ahí, como recuerdo, en uno de los parques en Miraflores. Bien, nosotros nos vamos ya hasta la próxima semana, nos despedimos y los dejamos con una canción de Sarabán que a mí me gusta mucho y que tiene un nombre raro, algo así como C-104. Chau, hasta la próxima semana. Bueno, el siguiente tema se llama C-104-C y es un nombre que no se deja seducir. C-104-C 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 C-104-C